no es que unos somos reyes y otros sacerdotes sino que nosotros somos reyes y sacerdotes la figura de eso es David David era rey ¿sí o no? y se ponía en fuertelino también o sea que él era rey y sacerdote ¿amén iglesia? ay hermanos que lo veo somos reyes y sacerdotes ok ahora nuestra función como reyes es hacer visibles su eterno poder y nuestra función como sacerdotes es hacer visibles su deidad ¿si lo vemos? porque es eterno poder y deidad de nuevo nuestra función como reyes eterno poder y nuestra función como sacerdotes deidad porque nosotros somos reyes y él es rey de nosotros los reyes es rey de reyes ¿amén? entonces ¿qué es la función de un rey? ¿cuál era la función de David como rey? conquistar pelear ganar entonces su eterno poder lo hacemos claramente visible a través de nuestro reinado usted tiene dos vestiduras en el mundo espiritual ¿cuántas? dos usted tiene vestidura de rey y usted tiene vestidura de sacerdote su vestidura de rey es la autoridad o sea que su vestidura de rey es que tanto usted obedece bajo autoridad y que tanto usted ejerce su autoridad esa es su vestidura real y su su vestidura sacerdotal es su santidad repito su vestidura real es su autoridad y su vestidura sacerdotal es su santidad manchar nuestra vestidura real es estar fuera de autoridad y manchar nuestra vestidura sacerdotal es estar fuera de la santidad ¿me voy a entender iglesia? entonces dicho eso necesitamos nosotros saber que no podemos entrar a una batalla sin la vestidura real sin nuestra vestidura de autoridad no podemos entrar a una batalla en una pelea de dos pandillas que se mete un policía ahí sin su sin su uniforme ¿cómo le va? pero media vez se pone el uniforme y anda en la patrulla y suena se dispersan todos ¿por qué? ah ya se ve ¿por qué? porque anda vestido de autoridad ¿me voy a entender iglesia? entonces dos dos vestiduras que nosotros necesitamos tener al día nuestra autoridad y nuestra santidad santidad el enemigo para inactivar para desactivarte perdón por mi español tan nervioso el enemigo para desactivarte va a trabajar para que tú estés fuera de autoridad el enemigo el enemigo para desactivar a un rey lo que va a venir es a decirle mira esto está mejor hecho como tú dijiste no como te dice tu autoridad entonces tú decides hacerlo como tú dices de todas maneras después cuando salgan bien las cosas tú sales diciendo no contaban con mi astucia pero fuera de autoridad me doy a entender iglesia y el enemigo va a tratar de desactivarte también manchando tu santidad tu vestidura de santidad de manera que a la hora de hacer claramente visibles el eterno poder y la deidad de Dios estamos hablando de una obra evangelística en donde tú llegas y hablas con una persona y le dices es que él es Dios es que él es rey tus palabras suenan como una lluvia no hacen ningún efecto porque no tienes vestidura real que respalde el hecho de que él es rey porque no tienes vestidura sacerdotal que respalde de que él es Dios pero cuando tu vestidura sacerdotal y tu vestidura real están bien y tú dices una palabra sencilla aparentemente es que él es Dios la otra persona no sabe ni por qué está llorando es que tu vestidura real y tu vestidura sacerdotal está en orden si me voy a entender iglesia entonces la restauración de un sacerdote de un adorador tiene que ver mucho con ese vestido y tiene que ver también con aprender a hacer muy importante la palabra claramente visible esto porque o reyes o sacerdotes en alguna función le voy a dar un ejemplo venimos a orando fíjese señor tú eres santo te bendigo tú eres que función es esa gracias señor por las obras que tú has hecho en el nombre de Jesús fuera ¿qué es eso? no se sabe de qué está vestido no hay un orden estamos orando y a ver no hacemos claramente visible le voy a hablar de algo Saúl dice la Biblia que entró delante de la presencia de Jehová y adoró vestido de rey y dice la Biblia que Saúl agarró el sacrificio porque no había llegado Samuel y levantó el sacrificio vestido de rey y entonces le dijo Samuel locamente porque dice la Biblia que delante del trono de Dios el que llega con corona que hace con la corona se la quita y el rey pero Saúl llegó con todo vestido de rey aquí está el sacrificio entonces necesitamos saber ser oportunos hacer claramente visible su eterno poder y deidad uno necesitamos tener nuestras vestiduras en orden y dos saber en qué momento utilizarlas entonces si me está siguiendo el hilo hermano si no me entienden no se preocupe yo me entiendo ok ahora la pregunta es la pregunta que quiero contestar hoy y que lo empecemos a hacer ya de una vez práctico este ¿qué hago? porque muy posiblemente aquí hay personas que quisieron entrar en la adoración pero de alguna manera estaban desactivados por alguna de las dos razones entonces decían ah me acuerdo me acuerdo el tiempo en que como me metía yo en la adoración y tal vez estabas aquí y estabas viendo hermanos que estaban tirados aquí enfrente y dices yo era uno de ellos yo como me tiraba la adoración y ahora estoy desactivado entonces como hacemos el cambio porque si estás añorando estás en aquel salmo que dice nos sentábamos a la orilla de los ríos de Babilonia llorando acordándonos de Sion Sion es la estatura en donde nos recuerda pero ya no es necesario acordarse de Sion entra en Sion me voy a entender ahora ¿cómo sucede y cuál es la situación aquí? fíjese bien la porque podemos hacer varias cosas una de las cosas que podemos hacer es fingir estar bien miren hermanos estoy hablando de mí yo he pasado por todo eso y me he dado cuenta que no hay nada bueno ahí podemos fingir estar bien ¿qué es fingir estar bien? poner cara de un Sion levantar la mano hasta hacerle así y nada solo para que digan que estoy en algo porque si me ven así van a decir que estoy en pecado y hasta me vienen a molestar hermano está bien mejor levanto la mano y le hago así otra vez hablando de mí he pasado por ahí y me he dado cuenta que no hay nada no que no hay nada no hay nada bueno entonces ¿dónde está ese ejemplo? y mire ese ejemplo está aquí Saúl había pecado bueno en esta ocasión era una de las veces que Saúl había pecado y entonces usted sabe lo mandaron a matar a todos los reyes al rey a todo el pueblo y todo el asunto si se acuerda de esa situación y se acuerda y se acuerda de que Saúl no obedeció ¿a qué faltó ahí? reinado o sacerdote reinado porque no hizo caso ¿me entienden? entonces no hizo caso pensó él dijo yo tengo una mejor idea que la que Samuel me dijo yo voy a hacer lo que yo diga de todas maneras y sigo ok pero fíjense que y sigo siendo Saúl dijo el rey entonces ¿qué sucede? llega el profeta ¿se acuerda? y le dijo Saúl hiciste como Dios te mandó que hicieras ¿y qué le dijo él? sí claro completamente totalmente y entonces le dijo ¿en serio? mentiroso ¿y qué es ese ruido de orejas que oigo por ahí y de huellas? ¡ah! ¡ah! no ese YouTube pusieron los muchachos ahí no lo que pasa y empieza miren lo que dice primero faltó a su reinado y luego le dice lo que pasa es que aparte eso de la desobediencia para ofrecérselo a Dios ¿a qué faltó ahí? sacerlo así entonces el hombre había estaba mal porque estaba mal ¿sí o no? y entonces viene Samuel y lo encara con la verdad y saca la verdad delante de él y entonces ¿cuál es el comportamiento? fíjese por favor lo vamos a ver ahorita ¿qué es lo que hace Saúl cuando se queda así? ya en frente de todos le dijo tú hiciste esto 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 y esto el profeta y parándose ya se ve se queda así como el perro en carretera solo esperando el trancazo ¿se quedó Samuel y qué es lo que hace el corazón de Saúl a la hora de que Dios lo encara con su verdad quiere ver mire lo que le dice le dijo Saúl a Samuel yo he pecado ah vaya reconoció su pecado pero te ruego me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel ¿qué va a decir la prensa? y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios de una vez así como andaba Jehová tu Dios y volvió ¿quién? Samuel tras Saúl mire quién iba guiando quién iba guiando Saúl iba y adoró en otras palabras Saúl estaba diciendo mire sabes qué yo sé que ando mal pero a mí no me hable así no me no me humille delante de mi gente mejor vamos al templo yo adoro a Dios con adorar a Dios Dios se pone contento y ya yo puedo vivir mi vida como quiero eso es lo que le estaba diciendo no estoy hablando de usted estoy hablando de Saúl va hoy déjame que vaya a adorar a tu Dios ya vas a ver que con que yo adore a tu Dios todo se arregla solo tengo que ir a la iglesia dar algo en el sobre levantar las manos hacerle así y ya yo puedo seguir mi vida otra vez haciendo lo que yo quiera eso es lo que estaba diciendo Saúl ese es el corazón de Saúl pregunto resolvió su problema sacerdotal resolvió su problema real y así adoro interesante entonces necesitamos entender esto amados hermanos cuando usted de repente venga y anda mal que este no sea nuestro comportamiento también podemos decir no yo mejor no entro yo me quedo así nomás así como jugador que estoy fuera de lugar yo no adoro mejor porque estoy mal hombre arregles salud estamos acá ok entonces vamos a ver el corazón de David David también la arregló y también un profeta llegó a encararlo con su verdad y que es lo que pasa cuando David está en la misma situación de Saúl cuando está así otra vez todo lo esperando ya lo encaró el profeta Natán le dijo tú hiciste esto 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 y esto que hizo David 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 rasgó sus vestiduras y que hizo Saúl fue Samuel el que le rasgó las vestiduras yo no voy a rasgar mis vestiduras y Samuel se le tira perdón Saúl rasgó las vestiduras de Samuel en vez de rascar sus propias vestiduras este hermano que me vino a decir paridad como que si yo fuera no así no se habla está rasgando las vestiduras del profeta para que ponen a predicar ese hermano que cante ya porque no se habla así porque 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 no viene a hablar así tan fuerte tan feo no que barbaridad está rasgando las vestiduras del profeta para mí que el pastor lo está diciendo por mí pues usted le está predicando claro que lo está diciendo por usted ni modo pues está rasgando las vestiduras del profeta pero David pero David no rasgó las vestiduras del profeta que rasgó y se tiró y clamó por días y al hermano me siento frío no siento la presencia de Dios he odiado a Uriaceteo porque no es que lo hemos matado pero con odiarlo dice Jesús que tenemos he odiado y me cae mal esa fulana y le hice una trampita para que lo odiara a otro también y ahora viene el profeta y dice esto fue lo que pasó y entonces el hombre se tira y empieza a llorar señor clama el hombre y mire usted lee el salmo 51 que escribe David en esa situación impresionante contra ti contra ti solo he hecho lo mal adelante no dijo es que fulano yo bien estaba y me dijeron es que ese señor es que ese señor es mal si usted quiere que Dios lo perdone porque no acepta su culpa si usted está diciendo yo no tengo la culpa que culpa le van a quitar si usted no la tiene si o no para que lo perdone usted tiene que aceptar la culpa o no entonces uno y viene David y dice señor me siento mal no te siento todo el mundo llora alrededor mío yo estoy fingiendo ahí yo estoy predicando estoy profetizándole tenía otro tema y ahí me lo cambió el señor ¿por qué? porque Dios quiere aquí una restauración de los adoradores no solo de la adoración lo que hay adoración y adoración y adoración y cuando ven a ver a los adoradores no vamos a ver los adoradores también bien calidad amén iglesia porque Saúl hace esa pasada y Dios dice no lo voy a quitar a ese no va a ser ese ni el hijo nadie de ese no otro voy a buscar otro porque ahí cuando 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 Saúl rasga el vestido del profeta el profeta le dice Dios se ha encontrado a otro mejor que tú y otro va a heredar ¿se acuerda que le dije que Dios nos había puesto con pioneros aquí? usted no quiere que otro no rasgue las vestiduras del profeta rasgue sus propias vestiduras cuando vengan a decir hermano mire el Señor me habló que usted está así 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 no meten problema al que le dijo busque usted a Dios rasgue su propia vestidura amén y entonces David se tira al suelo y comienza a pedir y a clamar y a clamar y a sacar su verdad y a sacar su verdad y entonces luego aparecen dos siervos de David a contarle que su hijo ¿se acuerda? había muerto y entonces están los dos viendo a David ahí por días sin comer y sin dormir y se dicen el uno al otro decile vos no decile vos yo no quiero decirle eso se va a morir semejante noticia que la mamá se murió y David murió el niño ¿verdad? si ahora en ese momento después de que Dios habló y no solo habló ejecutó su juicio ¿qué hace el adorador? ¿qué hace el adorador después de que te habló Dios duro y te pusieron disciplina? ¿qué hace el adorador? ¿qué hizo Samuel? ¿qué hizo Saúl? perdón entró y adoró mire lo que hace David entonces David ¿qué hizo? se levantó y se laó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró y después vino a la casa pidió que le pusieran pan y comió si el pan es después de la restauración quiere decir que esta restauración es durante la alabanza y después usted se siente que le empan ¿si me voy a entender la iglesia? pues ¿qué es lo que hace para restaurarse? ¿quién quiere de esto? pregunto ¿quién quiere de esto? mire entonces se levantó de la tierra uno dos solo tres están leyendo y tres se ungió cuatro cambió sus ropas ojo con esa cambió sus ropas ¿por qué? porque él andaba traje real rasgado y porque iba a adorar ¿qué hizo? se puso el sacerdotal entró a la casa de Jehová y adoró después vino a su casa aquí pues en su casa esta es y pidió pídale al Señor y cuando usted le pida al Señor ¿qué va a pasar? los siervos le van a poner pan ¿y qué va a hacer? y comió entonces quiero hablar de ese orden de cosas que pasan para que los sacerdotes nos restauremos durante la lava desde el primer lugar dice se levantó de la tierra se levantó de la tierra la Biblia dice que el cuerpo de nosotros está hecho de tierra en otras palabras se levantó de vivir una vida a nivel natural nada más entendió que las cosas no solo son naturales son también espirituales dijo me voy a levantar de vivir solamente en lo terrenal ya no más voy a levantarme la Biblia dice porque así como es más alto el cielo que la tierra son más altos mis caminos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos en otras palabras el que vive a nivel tierra está viviendo fuera de los caminos y de los pensamientos de Dios el que todo lo ve a nivel tierra tiene que reconocer eso David tiene que reconocer que está viviendo un momento de su vida completamente terrenal acuérdate que tan importante era la casa de Dios para ti que no ibas a tus reuniones familiares por estar aquí y ahora ya puede ser el cumpleaños del primo de un tío de un hermano de un amigo del conocido no es de quien ya con eso tengo bien terrenal no le estoy diciendo que no que no atienda a su familia lo que le estoy diciendo es acuérdese con nuestra atención levántese de la tierra levántese de lo terrenal David que estás aquí levántate de lo terrenal porque te están esperando en la casa de Dios para que adores el Señor te está esperando para que adores levántate de lo terrenal levántate de lo terrenal ¿cómo sé yo que ando bien terrenal y no celestial? bueno miremos a ver dice la Biblia el Señor dice yo soy el Dios de Abraham y Isaac y Jacob otra vez todo Dios de ojo con el orden Dios de ¿qué? cuando dice Abraham está hablando de todos los cristianos ¿cuántos cristianos tenemos en la sala? pero fíjese que después dice no momentito el que yo soy Dios del que cumple con los tres requisitos no solo con uno el que es cristiano entra del primero dentro del primero pero resulta que Abraham en el tiempo de la promesa tuvo dos hijos ojo en el tiempo de la promesa estoy hablando después tuvo más pero en el tiempo de la promesa ¿cuántos tuvo? dos uno según la carne y otro según la fe amén entonces dentro de Abraham entran los carnales y los espirituales pero él no dice yo soy Dios de Abraham punto momento yo soy Dios de Isaac ahí ahí solo entran los espirituales pero resulta que Isaac también tuvo dos ya dentro de Isaac entran todos los espirituales que se dividen en dos en Esaú y en Jacob y estamos ya espirituales los dos pero uno con su vista puesta en lo terrenal y otro con su vista puesta en lo celestial ya espiritual pero con los ojos puestos en lo terrenal ¿de qué me sirve la primogenitura? ¿a mí de qué me sirve que me digan que soy la primera iglesia en ser de Santa Fe y el otro a mí sí me sirve aquí está esto te doy te lo vendo dame tu primogenitura dámela y yo te doy mira mira huele tortillitas hechas y el otro pues si de todas maneras esa primogenitura a mí me da trabajo más bien mal caigo cuando les digo que soy deben de ser me dicen ah ustedes de los que las mujeres se ponen esa cosa aquí y el otro dame dame pregunto ¿me dieron tierra? a Jacob recibió tierras o sea que cuando Jacob salió de su casa salió con títulos de tierras dinero camellos riquezas ciervos nada todo lo que llevaba era celestial lo que recibía era celestial y para él era más que suficiente y el otro lo que recibió fue completamente terrenal y le duró un tiempo de comida entonces cuando dice se levantó de la tierra ya deja de ser esa y comienza a ser el que critican porque que bruto como deja un día de trabajo por un retiro hombre así dice como deja de trabajar por el que barbaridad en que cabeza cabes que estoy buscando no lo si no lo celestial no voy a entender iglesia entonces entramos ya en la firma de dios dios de abraham cristiano isa espiritual jacob a pedro fíjese que cuando pedro cuando pedro este fue reclutado como discípulo pedro no era discípulo a tiempo completo pedro era discípulo part time porque él iba y pescaba siendo discípulo y ya en sus tiempos libres ya iba se aceptaba y escuchaba las enseñanzas de jesús hasta que un día jesús llega a predicar donde él estaba trabajando limpiando las redes se acuerda de la pesca milagrosa pedro ya era discípulo para ese momento y le dice pedro préstame tu barca para predicar préstame tu vida pues para predicar claro señor aquí está mi vida desde mi vida predico pero sigo buscando primero lo que regalo antes que lo se si si estamos aquí hermano con esos días tengo no se pudo y entonces viene pedro jesús predica pedro vuelve y le dice boga mal adentro se acuerda y le dice pedro señor ya limpié las redes ahí no hay peces sabes cuantos peces hay señor ni uno no hay pedro boga mal adentro y tira las redes señor tú a tu biblia y yo a mis peces boga mal adentro y echa las redes toda la noche hemos pescado ahí no hay nada que boga en mar adentro y que tire las redes y le dice pedro en tu nombre se acuerda en tu nombre echará las redes en otras palabras voy a echar las redes porque tú dices pero yo digo y ahí no hay peces escucharon todos porque escucharon todos de que él es el que dice yo voy a tirar las redes porque él dice en tu nombre echará las redes ya van a ver y ahí va para él ya quieren ver ok y tira las redes y que pasó estaba lleno de pedro llama a las otras barcas les entrega las redes se tira llega se postra y le dice apártate de mí porque soy hombre pecado con ese milagro yo me di cuenta que tú no eres un hombre común ni tienes pecado en ti los peces te hacen caso los peces te hacen caso para morirse desde ahora serás pescador de hombres ojo porque no era discípulo porque no había dejado todo por andar buscando la provisión y cuando le dieron mucha provisión dice dejándolo todo había bastante como para decir señor voy a ser administrador ahora de todo este montón de peces no dejándolo todo ahora que me dieron mucho estoy con él con él porque ya no estoy buscándolo terrenal estoy buscándolo celestial levántese de la tierra david levántese de la tierra cambio de mente vea las cosas terrenales como lo que son terrenales no que no tienen importancia si la tienen pero no está por sobre lo espiritual no señor las cosas terrenales tienen importancia si o no claro que si pero a veces nosotros tenemos las cosas al revés la importancia de lo terrenal es más que lo espiritual entonces estamos así como pollitos buscando en la tierra nuestra provisión levántese levántese de la tierra ese era uno de los tremendos problemas de david se había vuelto bien ya no hablaba de la presencia ya sólo hablaba tienen que conquistar necesitamos vaya mira la estrategia que están no se acercan a ese muro no sé qué no era aquel mismo david no era aquel mismo david mejor eso y ahora david está pensando la gente es tanto yo hago tanto no señor todavía no no es de dios que vaya lo estoy desafiando a que se levante de la tierra mire quien se levantó de la tierra el rey y cualquiera de ese cuando yo tenga bastante ya no voy a tener que preocuparme entonces cuando yo ya tenga mucho dinero ya puedo ocuparme de las cosas espirituales y ya voy a ser celestial ya voy a buscar las cosas pero por ahorita yo me voy a ocupar de las cosas terrenales este tiempo para que cuando ya me den bastante entonces me ocupo de las cosas celestiales pero david teniéndolo todo se puso terrenal siendo el rey quien tenía más que y así se puso terrenal aleluya aleluya levántese de la tierra dígale a su vecino me voy a levantar de la tierra y usted dígale y yo también aleluya se levantó de la tierra denle un aplauso a él a él a él una vez te levantas de la tierra viene un siguiente paso que es para asociar pero antes de limpiarse era levantarse de la tierra porque si te levantas de la tierra si te lavas siendo terrenal vas a volver a la tierra vas a volver al oro pero si primero hay un cambio de mentalidad como ahorita el encontronazo que te dio el señor por lo cual me estás viendo así porque el señor te habló el señor te está enfrentando te está diciendo eres un david y te quiero adorando y ahora tú dices si señor tienes razón ok se lavó se lavó se lavó ahora si ese es el orden señor limpia mis manos limpia mi vida perdóname el pecado señor lavame en tu sangre ahora si porque no te podías porque no te podías arrepentir porque venías diciendo perdóname pensando la siguiente vez que lo ibas a hacer porque no te habías levantado de la tierra pero ahora que ves las cosas claras las cosas terrenales y las cosas espirituales siéntese tu corazón señor perdóname como voy a entrar así estoy hablando con los que ya se sienten así creo que ya están diciendo señor mis manos mi corazón mis ojos mis pies donde me han dado las cosas que he dicho pero perdóname yo quiero entrar quiero durar quiero decir perdón quiero decirte que te amo quiero volver a respirar ese perfume que sentía quiero volver a entrar ahí donde está tu lugar ¿quién se apunta? lávame lávame David dijo ahí en ese salmo lávame y seré más la cosa si tú me limpias seré verdaderamente si el hijo es libertad seréis verdaderamente libres libres estoy dándole un caminito para entrar a algo precioso y cuando llegue ahí quede ese amén iglesia se ungió se ungió la unción Espíritu Santo ¿hace cuánto que no lo escuchas? ¿hace cuánto que no te habla tan claro? no ya rato te está hablando pero hace cuánto que no notas que te está hablando no estás más te atreves a decir cosas que no decías no sé por qué no me siento tan redarguido es que estás tan insensible que ya no escuchas que el Espíritu te dice no así no se ungió ahora que me arrepentí y me limpié Espíritu Santo vuelve a tomar tu trono ungeme aquí no aquí las manos solamente para ungeme para cuando yo ministre cuando yo cante cuando yo sirva que se mueva el Señor ungeme aquí para que tú gobiernes ungeme aquí tú eres y seguirás siendo el que me guía el que me habla el que yo honro aquí Espíritu Santo porque la unción desciende primero a la cabeza y rapidito nos quitamos la pedrada diciendo no mi pastora la cabeza entendemos eso pero sobre usted primero aquí gobierno o sea que primero el aceite lo gobierne pues luego todo usted dice puje puje mis labios para cuando yo cante Señor puje mis manos para cuando yo sirva primero dígale gobiernan eso quiere decir que van a haber cosas que te van a decir no digas nada pero me estoy humillando que no diga nada ¿te acuerdas de esos tiempos? ahora hay de aquel que se te acerque pero hay que volver a aquellos tiempos hay que volver a aquellos tiempos tu Señor dirás si es tiempo de recibir o no dijo David cuando aquel estaba tirando piedras y el otro le vuelo en la cabeza que estatura no es que la cabeza el aceite lo tenía aquí déjalo que tal que haya sido Dios que lo mandó no no lo callen déjelo si Dios no quiere callar Dios no va a callar déjelo se ungió Espíritu Santo habla por mi boca mire hermano yo andaba en lo peor de un tiempo tan bajo y tan carnal pero ministrando a la iglesia tenía como 16 años y que vida la mía pero en iglesia estaba quiero y los hermanos se metían y una vez estaba en el colegio en una banca porque era una hora libre no era recreo era una hora libre no sé que había pasado una reunión de profesores y había unas muchachas sentadas cerca de la banca y ellas pensaban que yo estaba dormido y empezaron a platicar y una de ellas dijo fíjense que últimamente me he sentido bien mal y yo no sé por qué ah si le decía la otra que es es que yo siento como un vacío como que hay algo que yo necesito conocer que no conozco nada me sabe bien nada me nada tiene sentido en mi vida yo siento que hay alguien cerca de mi que me tiene que decir algo que no me lo dice y yo ahí no sé por qué pero yo todos los días vengo al colegio voy a todos lados yo no sé qué será será que tengo que conocer a Dios ustedes les decía a las muchachas todavía sí y yo daba pena ¿por qué? porque acababa de hacer una clase de sandeces dos horas antes porque no tenía aceite aquí tenía aceite aquí cuando yo tocaba cuando yo cantaba pero no aquí no me gobierna se ungió después de lavarte no te quedes sin ungirte porque vas a volver atrás después de lavarte no te quedes sin que te gobierne el aceite de Dios porque vas a volver atrás pero si después de lavarte tú le dices al Espíritu Santo cuando tú digas que me calle me voy a callar aunque me vuela cuando tú digas que hable voy a hablar aunque me dé vergüenza donde tú digas que vaya voy a ir aunque me dé miedo y donde tú digas que no vaya no voy a ir aunque tenga ganas de ir pero Espíritu Santo ungeme aquí mi gobierno te entrego mi gobierno para qué usaban ni en ese tiempo la unción como perfume cuando tú dejas que el aceite te caiga vieras como huele tu adoración cuando tú le dices Espíritu Santo lo que tú digas yo digo el Señor cuando tú llegas a adorar dice uuuh ¿quién llegó? ah que bien huele ¿quién quiere eso? y usted con ese amén no le creo nada cuatro ¿qué hizo después? cambios de ropa tienes ropa arriesgada porque si te has arrepentido pues no has cambiado y vienes a la iglesia otra vez te arrepientes y nada que cambia y vienes otra vez a la iglesia y te vuelves arrepentido arrancado el vestido ya ya quítase ese vestido rasgado y ponte un vestido sacerdotal que de ahora en adelante es adorar 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 dile Señor voy a entrar porque dice la Biblia adorada Jehová ¿a dónde? ojo en en la hermosura de su santidad no dice por la hermosura de su santidad sino en en otras palabras el que va a adorar se tiene que meter en la santidad de Dios el que va a adorar tiene que estar dispuesto a meterse en la santidad aunque le cueste pero yo voy a entrar en la hermosura de la santidad porque desde ahí voy a empezar a adorar y vas a poder decirle eres hermoso desde aquí adentro de la hermosura de tu santidad puedo verte más hermoso que nunca puedo verte más claro imagínese hermano levantado de la tierra lavado ungido cambiado de ropa estropas sacerdotales con pectoral con piedras que se alumbra con guianza con una diadema que dice santidad Jehová con en la orilla llevaban frutos de oro y llevaban y llevaban campanas de oro frutos del espíritu y dones del espíritu con incensario con adoración continua adelante de Dios aunque estés dormido estás adorando te dice tu esposa que te pasaba anoche porque después estabas ay santo oh bendito el que adora y adora y adora y adora todo el tiempo tiene de eso cambia sus ropas ya no ande con los vestidos rasgados ¿cuáles son esos vestidos rasgados? que cuando viene aquí es rápido de arrepentirse si está bien pero solo hasta ahí llega solo si llega a rasgar los vestidos y rasgar el vestido y rasgar el vestido no es cambiar también es quitarse el vestido rasgado y ponerse un vestido que va a ser activado para un adorador esta noche misma el Señor está diciendo hoy quiero verte adorando y tal vez tú estás recibiendo la palabra y estás diciendo buenísima idea que calidad yo voy a hacer eso ahorita no pero la otra semana por seguro le dijo Moisés a Faraón ok te voy a quitar las ranas ahora tenían aquí las ranas a Faraón ¿cuándo quieres que te quite las ranas? ¿y qué le dijo Faraón? mañana Faraón te dice si arrepiéntete pero mañana Faraón te dice tienes razón el hermano que está predicando claro hazle caso pero mañana y cuando llega mañana ¿qué te dice? mañana y andas con planes de arrepentirte desde hace rato porque Faraón te está diciendo mañana bueno ¿le vas a hacer caso a Faraón? hay dos días de tu vida que no te pertenecen a ti ayer y mañana no son tuyos el único día que te dan regalado es hoy tú solo puedes tomar decisiones por el hoy no puedes decidir mañana arrepentirte esta palabra Dios no te la mandó mañana te la mandó hoy esta oportunidad esta puerta Dios la abrió no mañana hoy hoy es el día hoy es el día hermano es que quiero ir al Facebook a despedirme de la chona nada cierra esa cosa hoy es el día imposible que tú puedas llegar al cielo a decir no señor no me condenes porque yo te prometo que yo me iba a arrepentir al siguiente día pero tú me trajiste ya no es tuyo el mañana tampoco puedes llegar a decir te acuerdas que yo era bien consagrado hacía rato no es tuyo el ayer el único el único día tuyo es hoy Dios te está diciendo quiero verte adorando ¿cuándo? hoy quiero que cambies tus ropas hoy el día de tu restauración adorador es hoy la puerta Dios la abrió hoy entra hoy Pedro no dijo lo voy a dejar toda la otra semana dejándolo todo hoy le siguieron a Mateo llegó trabajando lo encontró le dijo sígueme y se fue y había que seguirlo hoy el señor te está pidiendo adoración hoy cambió cambió sus ropas y luego entró qué diferencia el otro solo entró de una vez y aquel entró en el tabernáculo de Moisés donde no había arca y este entró en la casa donde sí había arca hoy tienes que entrar hoy yo no te estoy dando un plan una receta para que la vayas a hacer a tu casa al ratito hoy yo no te estoy diciendo quédate en la silla y ahí es de la silla pasa de una vez aquí hoy te manda decir el señor te extraño me hace falta verte mi presencia te manda decir el señor quiero escuchar tu voz adorando te manda decir el señor necesito decirte cosas si estás muy insensible restáurate no vivas al 10 15 20 por ciento vive al 100 adorador si quiere entonces David se levantó de la tierra quien va a hacer eso hoy y se lavó quien va a pasar por ahí hoy y se ungió quien se apunta y cambió sus ropas quien entra en eso y entrar en la presencia del señor y adorar quien le entra a eso tenemos poquito tiempo así que si va a pasar es ya es hoy mi anhelo es estar donde estás ahí voy a llegar a donde tú estás tu habitación es gloria y santidad yo amo tu presencia yo amo este es tiempo de santidad diga es tiempo de santidad es tiempo mi anhelo es estar mi anhelo es estar donde tú estás tu habitación es gloria y santidad tu habitación es gloria y santidad yo amo tu presencia yo amo yo amo es tiempo de santidad es tiempo de santidad sabía y se levantó a la tierra trae un cambio de mente clame trae un cambio de mente traigo todo pensamiento a la obediencia a Cristo todo plan terrenal lo rindo a ti todo plan terrenal que he puesto sobre lo espiritual sobre lo celestial lo rindo busco primeramente el reino de arriba rindo lo terrenal rindo lo terrenal confíese eso rindo lo terrenal comienzo a valorar lo espiritual lo celestial comienzo a valorar lo celestial levanto mis ojos hacia lo celestial hace cuanto no lloras diciendo Cristo viene pronto hace cuanto no suspiras diciendo ven 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 amado a mi ahora si levanto mis ojos a lo celestial levanto mis ojos a las cosas de arriba levanto mis ojos quito mi enfoque de lo terrenal gracias Señor por tu provisión gracias por los trabajos gracias por lo que tú nos das pero podemos todos ponemos todo en su sitio ponemos todo en su sitio correcto y por sobre todo estás tú por sobre todo estás tú Dios y anhelo más grande es irme contigo mi anhelo más grande es verte cara a cara mi anhelo más grande es verte y se ungió perdón y se lavó se levantó de la tierra y se lavó clame perdóname el Espíritu Santo está convenciendo de pecado dígale perdóname arrepentido arrepentido diga perdóname he pecado perdóname vuelvo a decir perdóname diga limpia 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 mi corazón limpia limpia mi mente limpia mi mente de todas las cosas que he metido ahí dígale limpia mi boca de todas las cosas que he dicho purifícame dígale limpia limpia mis ojos dígale limpia mis ojos Señor lávame lávame limpia 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 a medina a limpia a todo l qué ahora diga Espíritu Santo unge mi cabeza te entrego el control te entrego el control gobierna sobre mi cabeza Espíritu Santo cuando tú digas que hable voy a hablar cuando tú digas que cae voy a callar donde tú digas que vaya voy a ir donde tú digas que no vaya no voy a ir y que tú digas que haga voy a hacer y lo que digas que no haga no voy a hacer toma el trono diga Espíritu Santo toma el trono habla a través de mi boca obra a través de mis manos Espíritu de Dios ungeme lléname de tu perfume lléname de tu perfume Espíritu de Dios se levantó de la tierra se lavó se ungeó cambió sus ropas tomó la decisión ya lo voy a hacer en que todo el tiempo solo se arrepiente y no cambia hoy es el día de cambio hoy es el día de cambio soy un sacerdote dígalo soy un sacerdote llamado a ministra llamado a adorar eso es lo que soy mi identidad sacerdotal soy un adorador soy un adorador soy un adorador eso es dentro de la presencia de Jehová y adoro sobre alas de paloma sobre alas de perro ve y cuéntale que le amo que yo por él cada día muero por él me desespero sobre alas de paloma sobre alas de perro ve y cuéntale que él le amo que yo por él me desespero por él me desespero que salga adoración de sus manos que salga adoración de su boca que salga adoración que salga adoración que salga adoración